Buenos días, chicos, de grado sexto. Iniciamos hoy el segundo periodo académico del Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio. Estamos en el área de ciencias naturales en la materia de pre-física. Estamos trabajando el currículo flexible, aprendiendo en casa. Es una ciencias naturales para perder, no para perder, ¿vale? Entonces, todos en su cuaderno van a colocar un segundo segundo, bonito. ¿Qué es el segundo periodo? ¿Vale? Vamos a dejar el espacio para que estén lo descrecen. Por favor, los micrófonos... ¡Para! ¡Cámara, por facilitarlo! ¡Cámara! Por facilitarlo con el micrófono. Yo creo que no, Samara. Gracias. ¿Bien? Por favor, todos van a decorar el segundo periodo bien bonito. Van a dejar el espacio para que lo decoren bien bonito. ¿Vale? ¿La temática cuál es? La temática son los átomos. ¿Listo? Los átomos. ¿Vale? Ustedes van a buscar en internet cómo son los átomos, cómo se dibujan. Ustedes son muy creativos, ustedes tienen una imaginación espectacular. Entonces van a hacer... Profesor... Lo que pasa es que Valeria Domínguez, ella ya está conectada, pero tú le pusiste falla en la lista. Ya ahorita lo solucionamos, ¿vale? Ya ahorita lo volucionamos. Gracias. Gracias. Entonces, van a hacer un segundo periodo bien bonito, ¿vale? Ahí, ¿listo? Y yo les voy a dictar los temas, los temas del segundo periodo, ¿vale? Les voy a dar el tema del segundo periodo y ustedes pues lo van a copiar en su cuaderno. ¿Listo? ¿Listos? Entonces... Otra cosita. Ustedes se pueden dar cuenta de que a ustedes les aparecen dos cámaras mías, ¿cierto? La que me están viendo, ya está de acá, ¿cierto? Va a decir mi mano. ¿Sí la ves? Sí. No, profe, yo no. Sí se ve. Sí, señor. Sí se ve. No, profe. Busquen dos cámaras. La que ve mi cara y la que ve mi mano. Es que es lo que dice Cristian Ospina. Sí, profe, yo la estoy viendo. Sí, profe, ya la vemos. Ya la vi. Esta cámara de acá es por la que yo a ustedes estoy hablando y lo estoy viendo, ¿sí? Y esta cámara de acá es la cámara del tablero. Es la cámara por la cual ustedes van a ver el tablero. Van a ver lo que yo escribo acá, ¿vale? Ustedes están observando lo que yo escribo acá, ¿vale? ¿Listos? Señor. Listo, profe. ¿Profe? Dime. Profe. ¿Cómo? Profe. 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 Dime. Eeeeh, ya llegué, Valeria Domínguez. Ah, bueno. ¿Qué es lo que se lo pone con esto? Valeria Domínguez. Listo, ya ha reconocado. ¿Qué es lo que se lo pone con esto? ¿Qué es lo que se lo pone con esto? ¿Qué es lo que se lo pone con esto? Profe, que hay que copiar? Me fue el internet. Hacer el segundo periodo. Dejar un espacio para el segundo periodo. Voy a dejar un espacio para que ustedes hagan la presentación del segundo periodo bien bonito, ¿vale? Listo. La temática va a ser los átomos, ¿vale? Profe, se lo escucha como antes de cortado. Sí, yo acá tengo un internet full de full. Y yo acá tengo un retornador de ver cómo se escucha y cómo se ve. Y yo aquí me escucho bien. Puede ser que tenga problemas de conexión usted allá, ¿vale? Pero, profe, yo tengo dos internets. Yo tengo cuatro. Tengo diez. Yo tengo infinitos. Ah, chicarero. Sí. Bien, ¿qué más? Esa es que diga, yo tengo uno. Átomo. ¿Qué más átomo, profe? Átomo. El primero es el átomo, profe. Átomo de Dalton. ¿Sí? ¿De quién? El átomo de Dalton. ¿De Dalton? ¿De Dalton? ¿De Dalton? ¿De Dalton? ¿De Dalton? ¿De Dalton, profe? ¿De Dalton? Yo estoy de la O. ¿Por qué puede ser que me lo hago? ¿Por qué se ve borroso? ¿De Dalton? Ay, se ve bien. Yo lo veo bien. Sí, yo lo veo normal. Yo lo veo normal. ¿Todo bien? Yo también lo veo normal. Yo también lo veo normal. Yo acá, yo en la pantalla, yo en la pantalla veo tal cual como ustedes ven. Yo veo súper bien. ¿De Dalton? Sí, maestra morra, rica, maestra morra. Átomo. Ah, ¿cómo es? ¿Thompson? ¿Toc-toc? ¿Thompson? ¿Toc-toc? ¿Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc. ¿Thompson o trompson? Tarsum. Listo. ¿Se ve cómo escribe? ¿Se ve cómo escribe? ¿Listo? ¿No se lo entienden? Átomo. 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 Cállate. Está cantando, me interesa los micrófonos, por favor. Creo que hay un modo anatómico de short ginger o algo así. Gracias a mi... Tomo de... Tomo de tu madre. Ay, fíjate. Tú. No quiero. Niño, necesito, por favor, los micrófonos silenciados... Y por último, átomo. Y el último es el átomo de bors. ¿De qué, profesor? ¿De bors? ¿De bors? Bors. 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 Átomo de dal... ¿De bors? Átomo de dalton, correcto. Bors. 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 Átomo de dalton. ¿Profe, átomo de qué? De Dalton. Como título, ¿cuál es átomo de Dalton? ¿De Dalton? Lo primero que aparece en tema, segundo periodo. Exacto. Dalton. El modelo atómico de Dalton. ¿Señor? Espera, profe, espera. El modelo. Hola. ¿El modelo? El modelo atómico de Dalton. ¿El monocentro? ¿Atómico de qué? De Dalton. Ah, bueno. De Dalton. ¿Fue? Fue. Fue. El primer modelo ¿Atómico? ¿Atómico? ¿Con bases científicas? Profe, qué pena. ¿Con bases o con pases? Con pases. Bases, pases. Ah, ¿bases? Bases. Con bases. Científicas. Pro, propuesto. ¿O qué? Propuesto. Listo. ¿Carvajal me está copiando? ¿Carvajal me está copiando, Manu? Profe. ¿Puedo repetir? Me queda tosado. El modelo atómico de Dalton. Fue el primer modelo. Con bases científicas. Propuesto. Profe. Es que a mí se me ha apagado el computador, entonces me sacó, entonces. ¿Se me puede repetir? Bien, el modelo atómico de Dalton fue el primer modelo atómico con bases científicas. Propuesto. Propuesto. ¿Pasamos agua? Entre. Propuesto. 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 ¿Papropuesto? Entre los años. Entre los años. Mil ochocientos tres. Y mil ochocientos nueve. ¿Listo? ¿Y mil qué, profe? Mil ochocientos nueve. Por. 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 El autor. ¿Qué? ¿Por el autor científico? Por el autor científico. ¿Autor? ¿Autor científico? ¿John? ¿Quién? ¿John? John Dalton. Por razón se llama así. ¿John Dalton? ¿John Dalton? ¿Hasta ahí, profe? Sí. John Dalton. Y el nombre que él le dio, o sea, el nombre, el nombre que él dio fue teoría, teoría atómica. ¿Cómo fue el nombre que él le dio? Teoría atómica. Teoría atómica. Teoría atómica, ¿cierto? Y por favor, va a hacer el siguiente dibujito que les voy a mostrar. ¿Qué? 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 Este dibujito, por favor, ¿cómo lo van a hacer? Se ve negro, profe. Se ve negro, profe. Está el negro. Está rayando, parece nada. Está compartiendo la pantalla. ¿Ya se ve? Sí. Ya. Profe, hay alguien que les está rayando. No. Están rayando la pantalla. Lo mismo pasó. 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 Sí. 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 No. Sí. Eso. Uh. Por favor. ¿Vale? Silencio a los micrófonos. Micrófonos silenciados. Micrófonos silenciados. ¿Tienen los micrófonos silenciados? El Mercedes tiene el cepillo de la ropa. Sí, señor. Bien bonito, bien dibujado, bien dibujado. Con colores y todo bien bonito. Espera un momentito. Al fondo el mundo. Un chico de café. Un poquito, bien. Gracias. 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 ¿Listo, profe? Debajito le pongo el nombre. ¿Átomo de quién? De Dalton. De Dalton. Perfecto. ¿Átomo de Dalton? De Dalton. De John Dalton. John Dalton. De Dalton. John Dalton. No John Dalton. John Dalton, ¿por qué era? ¿Yo? ¿Listo, profe? No, profe. No, profe. Profe, espérate. ¿Listo, profe? Espera. ¿Pero le doy una pregunta? ¿Listo, profe? ¿No te acuerdas? ¿No hay que dejarme? ¿Profe? Espera, profe, espera. ¿Quién es de Chacurín? ¿Ya, profe? ¿Ya, profe? ¿Ya, profe? No, profe, espera. ¿Ya, profe? ¿Están demorando mucho en hacer un solo de un? ¿Ya, profe? ¿Ya? ¿Ya, profe? ¿Listo? ¿Muy bien? ¿Ya, profe? ¿Ya, profe, por favor, qué le ponemos? ¿Cómo? Ah, tomo de Dalton. No, de Dalton. No, de Dalton. Tomo de Dalton. Tomo de Dalton. Niños. Estamos finalizando este Zoom. Por lo tanto, por favor, para la próxima clase, te voy a pedir que me muestre cómo hicieron el segundo periodo, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe. ¿Diños? Listo, profe. Lucioso. Se les quiere, se les estime, se les extraña a todos. Listo, profe. Listo, profe. Mucho a todos. Listo, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chau, profe. Chau, profe. Feliciosos, feliciosos. Chau, profe. Estén bien, chau. Chau, profe. Yo tengo una pregunta.